¡Alonsistas! Estamos de enhorabuena, ya toca hablar de podios, toca hablar de victorias, toca hablar de buenas sensaciones y se toca hablar de motores buenos y gordos que nos puedan dar al coche, ¿no? ¿Qué etapa más bonita? Para ser alonsista nos lo merecíamos ellos, a lo que nos lo merecíamos después de tantos años. Mi más sincera enhorabuena a todos los que me lleváis viendo todos estos años, os gustaba la Fórmula 1, evidentemente, y aunque os guste Fernando Noso, también os gustaba la categoría de habéis aguantado ahí todos estos años malos de Fernando. Y también, bienvenidos y enhorabuena a los nuevos que estéis entrando este año por Fernando. Fernando, lo que digo siempre, os recomiendo quedaros, ¿vale? Aunque no esté él tan bien en el futuro o ni siquiera esté. Pero, bueno, esto es decisión de cada uno. Toca hablar de una noticia barra rumor, barra si me preguntas especulación. He cambiado la cámara de sitio, ¿vale? Que a lo mejor alguien me está viendo de siempre y dice, coño, Fons, no estás en el mismo plano. He cambiado la cámara de sitio, ¿vale? Entonces, normalmente he mirado allí para la cámara, pero ahora tengo que mirar aquí. Y si veis que de vez en cuando me despisto y miro a otro lado, pues bueno, entenderlo, ¿vale? Estoy probando cosas, ¿vale? Estoy probando muchas cosas. Últimamente tengo, no es que tenga mucho tiempo libre, pero me ha dado por cambiar cosas. No lo sé. Eh, lo que decía. Hay que hablar de esta noticia barra rumor, barra especulación, sobre el posible suministro de motores mejores a Aston Martin por parte de Mercedes, ¿vale? Es una historia que, si bien he visto a mucha gente muy optimista con ella, yo prefiero cogerla con pinzas. No porque sea el agorero más grande de esta red social, que a veces lo pienso, sinceramente digo, joder, siempre tengo que bajarle la ilusión a la gente, pero no es el caso. De todas formas, cuando bajo la ilusión a la gente luego me equivoco, así que, perfecto, me debería ser detrás. Pero, eh, es una noticia, eh, insisto, barra rumor, barra especulación, es más bien especulación, ¿vale? Seamos sinceros, esto es más una especulación, aunque ese escenario es mínimamente probable. Eh, y para ello, bueno, vamos a explicar primero qué está pasando. Vamos a explicar primero qué está pasando, porque yo soy muy de mis vídeos dar mi opinión sobre las noticias, pero a veces hay que explicarlas antes, porque puede ser que no sepas de qué estoy hablando. Se rumorea, se comenta, se especula que Mercedes, lo que es Mercedes, la que fabrica los motores Mercedes, podría priorizar dar los mejores motores a Aston Martin a lo largo de la temporada si Aston Martin hace unas buenas carreras tanto en Arabia Saudí como en Australia y Mercedes sigue sin encontrar el camino hacia construir un coche ganador o tiene que reconstruir este concepto del W, del W14, ¿es extraño? No sé, un W14, los cojones, ¿no? W14 era el de donde... No, hostia, creo que es el W14, no lo sé. Sí, ¿qué es el W14? Eh, que Mercedes, si tiene que reconstruir este W14 más Aston Martin, él sigue siendo el equipo puntero, pues que Mercedes podría priorizar entregar los mejores motores posibles a Aston Martin para, bueno, que como ellos serían la mayor baza para poder ganar este año alguna carrera. Eh, en fin, priorizarlos, ¿no? Y pasar de ser un equipo cliente como tal a ser el equipo, entre muchas comillas, titular. Hay varias razones por las cuales esto, incluso siendo cierto, tampoco da para irse ya cerrando Oviedo la fuente, ¿vale? La primera de todas, creo que para ver este escenario en el cual Mercedes priorizara la entrega de motores más potentes, entre comillas, ahora explicamos esto, a Aston Martin, teníamos que ver una debacle del equipo alemán. Esto es lo primero, tenemos que ver una debacle, y estamos lejos de ver una debacle, ¿vale? En Bahrein, a pesar de no estar nada bien y de ver una de las Mercedes más flojas de los últimos años, no olvidemos que finalmente fueron cuarto y sexto, ¿vale? Que eso no es una debacle, no es un desastre. O sea, están ahí, están arriba, siguen estando en el top de los equipos grandes de la parrilla. Creo que para que realmente desde Mercedes, desde la fábrica de motores de Mercedes, se planteen la posibilidad de priorizar a Aston Martin, teníamos que ver que en las próximas carreras Mercedes sufriera por entrar en puntos o alguna debacle de este estilo. Me extrañaría mucho que dijeran, bueno, estando casi, casi, casi a la par en igualdad de condiciones con Aston Martin, lo que pasa es que la diferencia es que Aston Martin venía de muy atrás, vayan a priorizar a Aston Martin antes que a la propia Mercedes. Me parecería muy extraño. Pero, 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 el escenario existe. Y es cierto que si Mercedes finalmente, como dice Toto Wolff, lo que pasa es que Toto Wolff es muy de tirarse faroles y muy de dar penita, pero si finalmente, como dice Toto Wolff, Mercedes tiene que reconstruir este W14, porque no les está funcionando y este concepto lo van a desechar por completo, es posible que de aquí a unas pocas carreras veamos una Mercedes sufrir, pues, incluso por entrar en puntos, ¿no? Habría que ver ese escenario. Sería, sería posible en el sentido de hemos tenido que tirar un concepto de coche, desarrollar otro y el límite presupuestario seguramente les vaya a complicar evolucionar ese otro concepto de coche al nivel que sus rivales. Ahí sí que Mercedes, que recordemos, Mercedes, lo que es la marca Mercedes, la Mercedes que todos conocemos, tiene solo el 33% de propiedad del equipo Mercedes. Y también Mercedes, esta Mercedes que conocemos, tiene acciones de Aston Martin. O sea, no es una locura del todo pensar en que pueden entregarle motores a Aston Martin mejores que los que se puedan quedar ellos mismos, pero, 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 es complicado, es complicado. Es posible, el escenario es posible, pero es complicado. Ahora bien, vamos a explicar primero una cosa, porque sé que muchos estarían diciendo, pero Fons, Fons, desde hace años, es obligatorio que los equipos fabricantes den a sus clientes los mismos motores que tienen ellos. Y teniendo muchísima razón, porque evidentemente es así, y reglamentariamente es así, si tú eres panadero y fabricas cinco barras de pan al día, tú sabes que barra de pan es mejor que otra, porque las has hecho tú, y sabes que pan está más horneado, que pan te ha quedado con más masa, no lo sé, no entiendo de pan, podría haber puesto un ejemplo de otra cosa. Pero me entendéis, cuando Mercedes fabrica cinco motores y tiene que entregarlos a su propio equipo, a Aston Martin, a McLaren y a Williams, saben perfectamente cuál es el que más entrega de potencia tiene. Aunque las diferencias sean mínimas, aunque las diferencias sean casi imperceptibles, nunca te van a salir dos motores iguales. De ahí, que Mercedes coja los dos que mejor le queden, se los queden ellos, los dos segundos que mejor les queden, se lo entregan a Aston Martin, los siguientes a McLaren y los siguientes a Williams. Creo que este es el orden, ¿vale? Que va por el acuerdo que tengan con el propio equipo. Entonces, nunca hay dos motores iguales. Pero además de esto, tenemos el factor de que el soporte del motor que tiene Mercedes, el equipo Mercedes, es mucho mayor que el que tenga cualquier equipo cliente. Es decir, la gente que ha desarrollado el motor trabaja en colaboración con el equipo titular y les dicen, oye, para exprimir esto tenéis que hacer esto, esto y esto. Y esa información no siempre la tienen los equipos clientes. Que luego esta diferencia realmente se puede aplicar en dos, tres, cuatro caballos más de potencia. No suele haber mucho más de esto. No es un factor diferencial realmente importante. Por eso, lo que quiero decir con este vídeo y no quiero que nadie se ponga triste en su casa ni piense que no es tan importante, pero es que realmente no lo es. Porque, incluso en el caso, en el que Aston Martin, que insisto, tendríamos que ver una debacle de Mercedes, tendríamos que ver una Mercedes sufriendo por detrás en puntos, reconstruyendo el coche. Un desastre de Mercedes prácticamente para que esto sucediera. Incluso en este escenario no se iba a recortar la diferencia de Aston Martin con Red Bull. La diferencia que iba a marcar el motor no iba a ser tan grande, no iba a merecer tanto la pena. Evidentemente es mejor, ¿no? Cuanto mejor sea tu motor, perdón, mejor va a ser tu coche. No hace falta ser un genio para sacar esta conclusión. Pero no va a ser el salto que quizás algunos esperáis para que llegue a alcanzar a Red Bull. Vale, no. Y va a ser cuestión de tres, cuatro, cinco caballos más. Y el escenario, insisto, es posible y puede pasar y Alonso ha dicho, dicen desde Mercedes que Alonso se ha ido a exprimir el motor de una manera muy, muy, muy buena siendo su primera carrera que era como el único piloto que ha aprovechado no sé qué tipo de mapa de motor y tal del coche. Alonso es buenísimo, ¿vale? Esto es una cosa que no sé si se ha comentado en el canal pero Alonso es buenísimo. O sea, ¿os acordáis lo bueno que era Vita Antonio Lucci? Pues Alonso es como diez o once veces mejor, ¿vale? Y además es mejor por muchas razones que incluso los aficionados no sabemos explicar. O sea, aparte de lo que evidentemente vamos en pista y dices, joder, este pibe es buenísimo, tiene cosas, tiene estilos de conducción, tiene una manera de hacer las cosas que los aficionados no podemos llegar a palpar lo bueno que es y los equipos sí, los equipos sí y esta es una de ellas, ¿no? El cómo gestiona ese motor Mercedes tras una carrera con la primera carrera que prueba en el motor híbrido de Mercedes Fernando Alonso en su vida resulta que ya sabe hacer cosas que sabían hacer otros con más años, ¿no? Entonces, es, Fernando Alonso es buenísimo no solo por lo que vemos sino por lo que no vemos y es uno de los méritos que tiene este piloto, ¿no? Que es que no sé si voy a comentar en este canal alguna vez que a mí me gusta Fernando Alonso y que me parece buenísimo, vaya, pero son detalles de, pues eso, de leyenda de lo que es Fernando Alonso a estas alturas ya no vamos a, no vamos a, no vamos a discutirlo. Entonces, en definitiva, ¿qué quiero decir con este vídeo? Vale, tampoco me quiero alargar mucho porque el rumor da para lo que da. Es posible que Mercedes entregue mejores motores a Aston Martin a la hora de la temporada pero para ello tendríamos que ver una de Bacle del equipo de Man, increíblemente complicada. Tendríamos que ver que reconstruyen el coche debido a esto, ¿no? Que digan, mira, reconstruimos el coche, tiramos la temporada 2023, la usamos de test y nos centramos en 2024 y lo tercero, incluso pasando esto, incluso pasando que Mercedes priorice a Aston Martin, que recordemos, puede ser porque tiene acciones de Aston Martin y tal, es posible, ¿vale? Incluso pasando esto, las diferencias con Red Bull que en este momento existen entre Aston Martin y el equipo austriaco no se iban a reducir drásticamente, las diferencias que se pueden sacar con un motor titular, digamos, a un motor cliente son mínimas, es bastante más importante cualquier evolución aerodinámica que la que puedas conseguir en este motor, pero dicho eso, oye, ojalá, ojalá le caigan a Fernando los mejores motores Mercedes posible, vaya, o sea, desde luego no va a restar, desde luego no va a ser algo negativo, ¿vale? Pero sí que no creo que vaya a suponer gran diferencia en la lucha por el mundial, ¿vale? Creo que es más importante que Aston Martin se centre en evolucionar aerodinámicamente el coche, creo que es más importante que en este acuerdo de colaboración que pueda hacer con Mercedes no cedan en revelar datos aerodinámicos a cambio de esa mejora de motor, ¿vale? Creo que es más importante la aerodinámica que el motor y, oye, ojalá, ojalá a lo largo del año las evoluciones cuando llegan al motor Mercedes, las pocas que haya, porque ya sabéis que ahora están los motores prácticamente congelados, lleguen a la vez a Aston Martin que a Mercedes, ojalá esto pase, pero no creo que sea tan relevante como, como bueno, queremos, queremos soñar en la mayoría de aficionados, ¿no? Pero dicho eso, oye, en serio, que da para, da para ilusionarse y mola mucho que siquiera se hable la posibilidad, que siquiera se contemple el escenario, significa que Aston Martin está haciendo las cosas muy bien, que Mercedes no está en su mejor momento, ¿vale? Y esto también es importante destacarlo, Mercedes incluso en la época en la que más ganaba en Fórmula 1, nunca ha estado lo que es Mercedes matriz súper contenta de estar en Fórmula 1, nunca se ha comprometido de una manera muy, muy, muy fuerte por decirlo de alguna manera con la Fórmula 1, siempre ha estado un poquito en duda en la participación, el equipo está dividido entre Toto Wolf, Mercedes, Ineos, tal, o sea, para todo lo que ha ganado Mercedes en Fórmula 1, nunca ha parecido un proyecto ultra estable, ¿no? Como puedes decir, hostia, Ferrari no se va a ir de aquí, o tal, con Mercedes nunca ha pasado esa sensación y desde luego por resultado no ha sido, entonces, no me extrañaría tampoco, pero esto sí que sería a largo plazo, que lo que conocemos como equipo Mercedes en un futuro a medio y largo plazo pueda desaparecer, esto es otro escenario y eso sí que le vendría increíble a Aston Martin porque ahí sí que creo que el equipo británico heredaría todo lo que es la Mercedes de hoy en día, ¿no? Pero bueno, son síntomas, es cierto, de un proceso de debilitación de Mercedes, ¿no? Al final ha perdido ingenieros incluso en favor de Aston Martin como es el caso de Eric Landin, está perdiendo rendimiento en los últimos dos años, puede ser que Mercedes, la Mercedes dominante como tal que hemos conocido durante muchos años, nunca vuelva, pero para esto hablamos de un medio largo plazo, yo creo que para este año siguen siendo candidatos a todo y quizá a ganar, porque Red Bull está increíble, quizá este año solo sea candidata a ganar Red Bull, pero creo que el escenario, insisto, de que a medio largo plazo la Mercedes que conocemos pueda disolverse, desaparecer, fusionarse y que esos recursos principales puedan ir todos a parar Aston Martin es una posibilidad, es una posibilidad que quizás se pueda plantar sobre la mesa, pero esta sería a medio largo plazo. En este momento para 2023, si Fernando y Aston Martin hacen buenas carreras en Arabia Saudí y Australia y Mercedes sigue un poquito perdida y tiene que reconstruir el coche, sí que creo que podrían priorizar los motores, pero incluso pasando esto, que es la clave del vídeo, no creo que vaya a haber grandes diferencias ni que las vayamos a ver, la verdad. Pero dicho eso, joder, que estamos de enhorabuena, tío, que estamos hablando de podios, de victorias, de que Fernando no se puede llevar el mejor motor Mercedes posible, es de locos pensar esto cuando en agosto el año pasado te dicen que va a fichar por el noveno equipo, por la parrilla en ese momento Fernando Alonso, ¿no? Es increíble como esta decisión que es que no me cansaré de decirlo durante todo el año, la decisión que a priori era más arriesgada de la carrera deportiva de Fernando Alonso que era fichar por Aston Martin, le está saliendo increíble, ¿no? Por el momento, a lo mejor luego va peor, pero en este momento la ilusión que tengo es que no me la quita nadie. Nada más, chicos, vamos cerrando vídeo, recuerdo que de vez en cuando hacemos directos en la plataforma morada, que tenemos el canal del Bólidos y lo que surja, el podcast con Javi, que está creciendo poquito a poquito, ahí lo tenéis en YouTube también y que, pues nada, que os suscribáis si os gusta el canal y a ver si llegamos a los 30.000 suscriptores, que estamos cerquita. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!